Bueno señores, saludos a todos los que miran nuestro video. Esta vez nos dirigimos a un video de... Esta vez otro video de otra nueva aventura. Esta vez nos dirigimos a ver si hacemos un video de pesca para... Para ver si hacemos una fritanga ahí. ¿Y qué mijo? ¿Qué le va a decir a la gente? ¡Saludos! ¿Qué le va a decir a usted? ¿Que voy a agarrar un pescadito? Eso es todo. Vamos a ir a ver si agarramos un pescadito para hacerlo bien frito. Echiré un saludo para todas las señores. ¿Sí? Eso es todo, mijo. Bueno señores. Así que vamos a estar viendo un videito ahí. A ver, les podemos hacer mostrarnos a ver si... Si agarramos algo o qué. Vamos a ir. Bueno señores. Y aquí vamos en camino con el Pepe y el Andy rumbo de pesca. A ver, es que podemos agarrar. Deseen un poquito de suerte porque la otra vez que venimos no agarramos nada. Como que nadie agarró nada. Ah, sí es cierto. Y vos la agarraste. Le dije que la agarramos por la que pescadito y con ella tenía hambre y dice, seguramente ya la agarró. Ah, pero es que... Oye, yo te pregunté si tú la ibas a comer la única vez que agarraste. Le dije que sí, pero más tarde. No, no me diste nada. Bueno, pues esta vez vamos. Pero vamos a tener la oportunidad ahorita a ver de gente que agarre vos. Y es que agarrar. Así es, aquí vamos señores. A ver si tenemos un poco de suerte y podemos agarrar algo. Es un pequeño lago, no es tan grande. Dicen que hay pescado ahí bastante, pero... Todo viene en Google. Yo he venido muchas veces acá. Vamos a pescarlo. Cuando ven, pero nunca he agarrado nada. Es que... Pero esta vez vamos a hacer un video a ver si logramos agarrar. Lo vamos a hacer frito ahí. Y lo único es que vamos a hacer sin aceite, porque al Pepe en el video de la aceite no trajo nada. Nada más trajo la cacerola y a la jada. Así es que si agarramos, vamos a comer pescado frito, pero sin sal. O sea, casi asado. Con sal, asado. Con sal, asado, no. Con sal, frito, pero sin aceite, entonces. Pero ahí le vamos a estar mostrando a ver si... Nos póngale agua. A ver si agarramos algo. Ahí es que... Debergo a verte. Ahí le vamos a estar mostrando. No se vayan a caer de ahí, porque... Haciendo la propaganda a la pexi. Usted, ¿verdad? Estamos listos para ver si agarramos un pescadito. ¿Te lo vas a comer? Ok, está bien. ¿Qué cosa? Ahorita vamos a ver si... A tirar el lanzuelo, a ver si agarramos algo. Aquí en este pequeño lago. Voy a ver qué sale, señores. Voy a intentar agarrar uno. Bueno, señores, vean este hermoso lago al que venimos a ver si atrapamos un pescadito. Como podrán ver, está un poco... Está un poco grandecito acá. Les muestro una pequeña toma. Aquí donde vamos a... No me voy a aventar por el barco. A intentar, pero que no lo gustan mucho. Me van a envolar mis suscriptores. Aquí donde vamos a estar... Tratando a ver si podemos pescar. ¿Ven qué chulada del lago? ¿Ven el lago? El lago es una chulada, pero... Y sí, hay pescado bastante, pero... Están al fondo, allá adentro. Sí, según yo creo. Porque hay muchos que vienen aquí a ver, ¿verdad? Ojalá estoy bien a un congerto. Pongo una toma para acá, porque es el lago más que ya tuviera. A los suscriptores, a todos los que ven el video, se les hace la invitación ahí. Que les suscriban. Tengan una manita arriba. No me apoyen. ¿Vale, podemos mandar la ubicación? Para seguir... ¿Vale, podemos mandar la ubicación? ¿Vale, me los ponen a este? No. No, así se van a ir motivando acá, estoy poniendo una muestra aquí de frente, pero vamos a ver esto así más. Aquí vamos a... Un pequeño muellecito. ¿Aquí es donde pesqué, Gabriel? No. Sí, este es este muelle. Aquí pesqué, Gabriel. Por lo menos pescaste algo. Pero aquí no fue donde pesqué. No fue aquí, fue al otro lado donde pesqué algo. Pero aquí pescá de menos algo fue Gabriel. Mira el otro día, pero no. Sí. Como lo venimos para este lado, ¿viste? Ahí está, señores. Una pequeña toma de lo que es el lago. ¿Dónde vamos a hacer una pequeña... A ver, de estar a pescar. No, que te decía... Pobrecito. Ah, Andy. Pobrecito, ¿qué cosa? ¿Te lo vas a dejar ir a Pepe? No. No, que te decía que vos comprando las aquellas allá en el patio de la casa, cuando yo vi, salían un montón de... ¿Te estás ni... ¿No vas a ganar? No, pues como ya no hay... Bueno, es que nunca... Si hay donde pescar hay más que acá, pero yo nunca voy a pescar. Hasta aquí que... Andy intentando pescar. Deja adelante, se la va a matar. Déjalas ahí en... Pónsenla. ¿Cómo la puso a todos ustedes? ¿Ah? A ver. Nomás le están enseñando al público. ¿Cómo se lo ensambló? Estas muchachonas que tenemos aquí. ¿Cómo se lo ensambló? Que las venden... ¿Ah? ¿Cómo se lo ensambló? Creo que me voy a hacer otro arreglo, porque... ¿Puede un tío que te preste para abrir la lata de maíz? ¿El qué? Este lo traemos ni cuchillo. Y en el carro no andan cuchillo. No. ¿No más anda una nada más? ¿De cuáles? Una manjita cuchillo. ¿Ve a traerla? Toma. ¿Pero no tiene filo? Es que no impugnamos para cerrarla y toma. Para andarla, toma. Pues tírala y déjala ahí. Ya andas ahí. Tírala por este lado, porque... Mira, el medio se me fue para allá. Vamos a ver si es cierto, pescadorcito. Creo que no nos acordamos eso, ¿en serio? Se la estoy inventando ahorita. Yo no recuerdo hacer ese reto. Ve a traerla, me avisas allá cuando estás allá arriba para desbloquear. Ok. Aquí estamos señores, a ver si cae. A ver si agarramos algo. ¿Ahora? Está corriendo. ¡Corriendo videos señores! No sé. Oh, sí. Pues como dicen, yo no sé cómo... A mí nadie me ha enseñado a pescar, así que yo he visto que pescan. Y... Yo le estoy haciendo el nudo que no caigan. Como dos ciegos. No creo que por el nudo no caigan. Espero que si no me caigan, es porque estoy salado. Es porque es pésimo. Las dos cosas, pues yo no soy pescador. Pero yo quiero pescar. Así es que... Yo le estoy haciendo unos ciegos acá. Dino alguien que me deje un... Ah. Yo lo puse ahí. Que deje un video ahí. Un enlace con el que yo pueda aprender a amarrar. Pues la verdad, yo le estoy diciendo. Ah, como está ahí. Porque... Puchita, dime, ¿qué pasa con la pesca? Ajá. ¿Qué le pasa con la pesca? ¿No eres mejor pescador? Ay, cual, yo no se puede agarrar un pescado, pero yo hago el ánimo. Y yo sí. Pues como quiera, vos ya lograste agarrar uno. Y quiero agarrar otro. Dicen que esto se hace, eh. Ah. ¿Qué? Hey. Dicen que tienes tu forma para... Tu forma para... Como tentalo, como jálelo un poquito a poquito. Para amarrar, pero... Jálalo ahí arriba. Jálalo ahí arriba. Jálalo ahí arriba. Deja caer. Yo le voy a hacer un nuevo ciego. Para tentarlo. Porque yo no puedo. Es que no puedo, Dios mío. ¿Aquí? Así es que. Si agarró algo es por suerte, pero no porque sepa. ¿Quién me agarró el flotadorcillo que tenía? No. Se me esconde por rato. Ya está. Bueno. Ahora le voy a poner maíz. Para ver si cae. ¿Ya la abrió? Dicen que las mojarras caen con maíz. Vamos a decir cierto. Yo le quiero decir que aquí no hay mojarras. Ah, como no hay mojarras. Pero que haga. Ah, la otra vez estaba una mojarrita a la orilla. Porque este lombriz ya se me despedazó toda. Sí, también. Ah, le voy a poner así un pedacito de una vez, una tiradita a ver si cae. Se supone que tiene que estar viva para que se mueva, pero como ya se murió. Ah, no, está viva. Desde tanto tirarla. Ah, pero se me está disecando. Porque si está mojada. Ah. Porque si está el agua. No, disecada. Que está en el popó, la pobre lombriz. Así es que vamos a ver. Ya tenemos que, como una media hora, ¿verdad? Sí. Y hasta la vez nada, señores. ¿Está pasando? ¿Por lo visto? Ah. Está muy mala la pesca aquí. Está. ¿Está? Pero también me voy a dejarlo con las tortillas. Yo creo que con lo que venimos a estar de gajas. Aquí nos olvidamos comprar un recorrior de frescada. Nada más, más lombriz, más anzuelos. No, despaque anzuelos y no agarramos ni pescado. El que estuvo a mi arreglo, se va a tener dos pescados ahorita. ¿Perdad, Andy? Digo, voy a hacer mi mejor lance ahorita. Ah, ¿y me he crecido más? Sí, esto es mi mejor lance de piscina. No te vas a caer, te vas a ir al agua, porque está bien helada. Sí, no te vas a caer. Ahora sí, señores. Nomás puedo esperar unos cinco minutitos y la saco. Ya si no, me salió nada. Mejor me voy a echar una gaseosita. Una gaseosita chorro cola. ¿Por qué? Hola. Sí, perdón, traíte chorro cola, ¿verdad, amigo? Es mejor que nada. Sí. Mira la uva. Sí. Bueno, yo le dejé como cinco minutos. Creo y no me cae nada. Así que voy a comer elote mejor. Dice que no es carnava para los pescados, pero... Andy, ¿querés elote? ¿El maíz? ¿El maíz? Sí. El maíz. El maíz. No, vos te tocamos el agua sube. ¿Está médico? ¿Está médico? ¿Está médico? Está marcito, ahora no lo damos a los peces. ¿No quieres? bueno, voy a sacar a lo mío te voy a dar la mano porque te va a gerir porque ya estaba en el churro aquí ¿qué pasa? no metes la mano tú acá porque toma porque te va a gerir ¿oiste? voy a sacar pero usted no tiene ganas de lombrices yo también no tiene ganas de lombrices ¡ay! traigo una chimbolo ¿qué traigo? ¿qué traigo? nada nada dijo el gringo ¿ah bueno? ¿te vas a pescar las machas? bueno, voy a poner el maíz definitivamente no quieren no es una ganda de lombrices ¿cuál es? ... ... ¿cuál es la chifrú? guácala 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 Me voy a poner un grado de maíz. Pescado. ¿Pescado? Estamos regados y no podemos agarrar nada. Sí, señor. Sí, señor. Uy, se va a ir al agua. Voy a poner maíz. A ver, maíz. ¿Quién quiere pescaro? Sí, está bien al agua. Uy, te vas a ir. Esa mano está bien suena, está metiendo en el agua el cochino. Yo voy a meter la mano. Ya vi. Ah, ¿no andamos a agarrar la mano? ¿Cómo que no andamos a agarrar? Esto es todo el agua. Ah. Esto es todo el agua para agarrar el agua. Esto es todo el agua tan chico. Está chuca, vos. Sí. Esta agua está chuca, vos. Párate, mi. Ya voy a tirar este lanza por acá. Está de arruñar. ¡Pá! Listo, y activamos con otro lanza más. ¡Dónde está! ¡Guapá! Bueno, no está ya muy largo, pero es un buen tiro. ¡Ay, no está aquí el dedo! ¡Ay! ¡Ay, qué pedra es! ¡Párate! ¡Ahí está! ¡Vamos a comer la piedra! ¡Ahí está! Vamos a seguir. ¡Anda, no! Bueno, señores, con esta imagen nos despedimos, lamentablemente, pues no pudimos pescar nada. Ya está oscureciendo, ya tenemos aproximadamente unas dos horas de estar acá y no pico nada. ¿Será que no hay o no somos buenas en la pesca? Si les gustó este video, pues, suscríbase al canal, denos una manito arriba y nos vemos en el próximo video, señores. ¡Hasta la próxima!